Música Señor queremos que mires tú toda nuestra comunidad En ella hay paz y belleza, amor, y miseria y pecado también Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz De tu evangelio un gozo nuevo, una esperanza del corazón Canta iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita A renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor Canta iglesia y alza tu voz como una sola alabanza Como una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios Canta iglesia y alza tu voz en una sola alabanza En una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios Canta iglesia en tu día, en el día en que Cristo te creó Con el soplo de amor infundió su espíritu en ti Él te guía, Él te conduce Y por eso agradecida esta esposa la iglesia celebra al amado Diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Que hoy derrama la difusión del Espíritu sobre cada uno de nosotros Que Dios esté siempre con ustedes Queridos hermanos y hermanas Muy feliz día de Pentecostés Que de verdad el Espíritu Santo les llene el alma Y ustedes generosos derramen su espíritu en el mundo que tanto lo necesita Ponemos delante de Dios para abrirnos al don de su misericordia Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso El Padre que es lento a la cólera y rico en piedad Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Gloria, gloria a Dios Alabanzas Él nos cuida con amor Gloria a Dios Gloria a Dios Padre Padre Queremos alabarte Con Cristo agradecerte La vida juvenil Imagen de tu ser Gloria, gloria a Dios Alabanzas Él nos cuida con amor Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Cristo Amigo siempre joven Que junto con María La madre virginal Compartes nuestro andar Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Alabanzas Él nos cuida con amor Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Santo Espíritu de Dios, que infundes fuerzas nuevas a nuestra juventud y creas el amor. ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Alabanzas! Él nos cuida con amor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por este misterio de Pentecostés, santifica a tu Iglesia extendida en todas las naciones. Conceda al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa realizando entre los fieles la unidad y el amor de la primitiva Iglesia. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Alimentémonos de la Palabra de Dios. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecerse unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oye en su propia lengua? Partos, Medos y Alamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia Menor, en Frige y Panfilia, en Egipto y en la Libia Sirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos nos oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Acogemos esta lectura de los hechos de los apóstoles con el Salmo 103. Oh Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía, Señor Dios mío, qué grande eres, qué maravillosas y variadas son tus obras, la tierra está llena de tus criaturas. Oh Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre, alegrense el Señor por sus obras, que mi canto le sea agradable y yo me alegre en el Señor. Oh Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno y esos miembros no forman más que un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Palabra de Dios Antes de la proclamación evangélica, en este día entonamos la secuencia de Pentecostés. Ven, oh Santo Espíritu, y envíanos tu luz. Tú serás la claridad que inunde el corazón. Padre de los pobres Ven a enriquecer Te lo suplicamos Todo nuestro ser Tú eres quien consuela Amigo siempre fiel Tregua en el trabajo Brisa en el calor Tú eres el descanso La ponderación Cuando viene el llanto La consolación Eres luz hermosa Eres luz hermosa Que regala amor No nos abandones Espíritu de Dios Sana las heridas Limpia el corazón Dale tú el calor Dale tú el calor Y orientalo Con tus siete dones Ven repártelos Tu bondad Tu bondad Tu bondad Tu gracia Nos dé inspiración Salva al que busca Salva al que busca La salvación El Señor El Señor esté con ustedes Proclamación Proclamación El Santo Evangelio De nuestro Señor De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Al atardecer Del primer día Del primer día De la semana Los discípulos Se encontraban Con las puertas Cerradas Por temor A los judíos Entonces Llegó Jesús Y poniéndose En medio de ellos Les dijo La paz Esté con ustedes Mientras Decía esto Les mostró Sus manos Y su costado Los discípulos Se llenaron De alegría Al ver al Señor Jesús Les dijo De nuevo La paz Esté con ustedes Como el Padre Me envió Yo también Los envío A ustedes Al decir esto Sopló Sobre ellos Y añadió Reciban El Espíritu Santo Los pecados Serán perdonados A los que ustedes Se los perdonen Y serán retenidos A los que ustedes Se los retengan Palabra Del Señor El Espíritu De Dios Está En este lugar El Espíritu De Dios Se mueve En este lugar El Espíritu De Dios Está En este lugar El Espíritu De Dios Se mueve En este lugar Queridos hermanos Y hermanas También nosotros En este lugar Que más que físico Últimamente Dios Ha querido Para expandir Más su iglesia Que nuestros templos Ya no tengan paredes Que nuestros templos Y comunidades Virtuales Por la contingencia Puedan ser Tanto más amplios Que los límites Del universo Conocido La iglesia Y si La formamos Bautizados Si Son nuestras comunidades Concretas Pero el mundo Tiene vocación De iglesia Y cuando cantamos El Espíritu De Dios Se mueve En este lugar No nos referimos A este cenáculo Que nos convoca hoy Para la ocaestía No nos referimos A esa iglesia doméstica Que formas tú En la familia Especialmente Más aglutinada Desde que comenzara La cuarentena No nos referimos A ningún espacio físico Cuando cantamos El Espíritu De Dios Está en este lugar Nos referimos En primer lugar Al corazón De la humanidad Que tiene horizontes De eternidad Que parten Aquí en el suelo En esta parroquia En concreto Pero que llegan Hasta el cielo Y por eso Sobre esa comunidad Virtual Eterna Infinita En los proyectos De Dios Se produce El milagro De Pentecostés Que actualizamos En este día El Espíritu De Dios Se mueve En este lugar En los que estábamos Sin duda Retenidos Por culpa De esta cuarentena Con las puertas Cerradas Con mascarilla Con Con todos estos Productos de higiene Que Nos quieren Prevenir Del contagio Pero que por otro lado Nos amenazan Porque nos encierran Nos llenan De temores De angustias Nos pasamos películas Y sin duda Eso no es espacio Para el Espíritu De Dios Por eso es que En medio de esta realidad Sin duda Dolorosa Desafiante Demasiado Prolongada Muy dura Con toda razón Hoy más que nunca El milagro De Pentecostés Viene a exorcizar Viene a exorcizar A alejar De nosotros Todos los malos espíritus Del aislamiento Mezquino De la falta De solidaridad Con el prójimo De la indiferencia Ante la suerte De los demás Esa conducta Y espíritu Irresponsable Que nos hace Subestimar Que también nosotros Podemos ser Ni es lo que era Ocasión de riesgo Para la vida De otros hermanos Y hermanas Pero no es solo Esta pandemia Ahora Es la pandemia De la pobreza De la injusticia Del armamentismo De la lucha Del hombre Por el hombre De la mezquindad Del corazón De la humanidad Frente a todos Esos males Que nos encierran Que nos atemorizan Que nos alejan A los unos de los otros Viene el Espíritu Santo Hoy día A animarnos En la oración Y a regalarnos Por medio De Jesús resucitado Que también se aparece Hoy día En esta iglesia Concreta En tu iglesia En tu corazón Y en el corazón Del mundo entero Viene a decirnos Primero Con palabras Reciban El Espíritu Santo Y solo se puede recibir Aquel que por 50 días Hemos esperado Y solo se puede recibir Cuando el recipiente Está vacío De todo lo nuestro Y abierto Yo diría Ávido De todo lo que viene De lo alto Del Espíritu Del Espíritu de Dios Solo puede recibir El que como un mendigo Abre sus manos Y pide limosna Para que le den todo Conscientes De ese regalo No solo Cristo Lo dice con palabras Sino que luego Sopla Sobre los discípulos Como escuchábamos anoche En el texto Del Génesis Sopló Sobre aquella figura De Greda Y le dio El aliento De vida Es ese Espíritu De Dios Es el mismo Que animaba El ánima De Jesucristo El que se nos regala Si de verdad Recibimos El Espíritu Santo Podremos como Cristo Anunciar palabras De vida Si de verdad Recibimos El Espíritu Santo Podremos como Cristo Y en su nombre Hacer maravillas Nuevos milagros En un mundo Que tanto necesita De signos Para seguir esperando Y en otros casos Para empezar recién A creer Recibimos el Espíritu Santo Hoy día Con un gozo Infinito Con un gozo Indescriptible En palabras Lo recibimos En el santuario De nuestro corazón Que es su templo Vamos a dejar Un momento De silencio Para que De verdad Nuestra alma Abierta De par en par A los doles de Dios Se abra Como un santuario Inmaculado Como se abrió El seno de María A la Virgen Para acoger Al Espíritu de Dios Que fecundaba Su vientre Pero antes que eso Fecundara Su corazón Por la intercesión De María Que es madre De la iglesia Como lo recuerda Mañana la liturgia De la iglesia Nos abrimos Al Espíritu de Dios Y con María En silencio Acogernos Este don Que es persona Y que es el mismo Dios Que es la iglesia Y que es el mismo Dios En este día en que el Espíritu de Dios se derrama sobre la iglesia, en este día en que renovamos esa vocación de ser asamblea convocada por el Creador, conviene que renovemos las promesas bautismales, las que un día hicimos en la Gran Vigilia, la de la Resurrección de Cristo, que se actualizan hoy en la solemnidad de Pentecostés. ¿Creen ustedes en Dios, que es Padre y Creador de cielo y tierra? ¿Creen en Él? Ustedes responden, olvidé advertirles a cada pregunta diciendo, sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, que nació de María a la Virgen, que pasó haciendo el bien, que subió a la cruz para salvarnos, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en Él? ¿Creen en el Espíritu Santo, que hoy se derrama con renovada función sobre la iglesia? ¿Creen también en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Dios Todopoderoso, que derramó el Espíritu sobre la iglesia, en ustedes en este día, Él les acompañe y esta obra de su amor la lleve a feliz término. Amén. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es quien inspira en nosotros todos los sentimientos de bondad, de justicia, de equidad. Amén. Animados por Él, elevemos al Padre nuestras peticiones, diciendo, ven, oh Santo Espíritu. Por la Iglesia, pueblo y pastores, para que seamos sensibles a la voz del Espíritu Especialmente buscando la unidad de los cristianos, oremos Ven, oh Santo Espíritu Por las vocaciones al Ministerio Episcopal, Prefeteral y Diaconal Por los religiosos y consagrados, y por los laicos cristianos Para que todos trabajemos por la edificación de la Iglesia, oremos Ven, oh Santo Espíritu Por los gobernantes de las naciones, los educadores, periodistas, los pensadores Y cuantos ejercen mayor influencia en la decisión del pensar, sentir y obrar de la gente Oremos Ven, oh Santo Espíritu Por quienes sufren en el cuerpo o en el espíritu Especialmente los enfermos y víctimas que ha cobrado ya esta pandemia Para que reciban la fuerza del Espíritu Consolador Y los otros, la vida eterna Ven, oh Santo Espíritu Por nuestra comunidad, por esta Iglesia, que no tiene límites, que es universal Para que en ella todos seamos conscientes de nuestro compromiso con el Espíritu En favor de los hermanos más pobres y desposeídos De los que aún no conocen a Cristo Oremos Ven, oh Santo Espíritu Por cada una de las intenciones que ustedes nos van a hacer llegar Y las que permanecen en sus corazones Para que el Espíritu Santo, aquel que con gemidos inefables sobre nosotros Sepa leer ese clamor que se ahoga entre el corazón y los labios Oremos Ven, oh Santo Espíritu Bajo el manto de María Muy cerca de ese vientre Donde primero fue acogido el Espíritu de Dios Y se encarnara el Verbo Nos acogemos todos nosotros Encomendándonos a la Madre de la Iglesia decimos Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y ahora hermanos Preparamos la mesa de la Eucaristía Un poco de pan Un poco de vino Pero lo más importante Que descienda el Espíritu Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Será para nosotros Bebida de salvación Dame Padre de mis culpas Que de limpio yo De todos mis pecados Sigamos orando hermanos Para que Esta ofrenda que es mía De ustedes De toda la Iglesia Sea agradable a Dios El Padre Todopoderoso Padre Que el Espíritu Santo Nos haga comprender mejor Según las promesas De tu Hijo El misterio De este sacrificio Y por Y toda la profundidad Del Evangelio Te lo pedimos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Para llevar a plenitud El misterio pascual Has enviado hoy Al Espíritu Santo Sobre aquellos A quienes Adoptaste como hijos E hijas Al injertarlos En Cristo Tu unigénito Este mismo Espíritu Fue quien Al nacer La iglesia Reveló a todos Los pueblos El misterio De Dios Y unió La diversidad De lenguas En la confesión De una sola fe Por eso El mundo entero Desborra de alegría Y también Los coros del cielo Los ángeles Y arcángeles Cantan sin cesar Un himno A tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a entregar Su vida a la pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Tomen Y coman Y coman Todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Tomen Y beban Todos De él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos has elegido Para servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Hoy en su día Extendida Por toda la tierra Y reunida aquí En el día En que la fusión De tu espíritu Ha hecho de ella Sacramento De unidad Para todos Los pueblos Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Celestino Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección En especial Por cada uno De los que hoy Te encomendamos Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María Madre de la iglesia Con su esposo San José Los apóstoles Los mártires San Luis Beltrán Y todos los santos Mediscamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Tonor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Conscientes De que somos Esta asamblea Que ha recibido El don Del mismo Dios Que viene a derramarse Sobre nosotros Digamos con gozo Y renovada fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos Padre De todos Los males Y concédenos La paz Especialmente En este día De pentecostés Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Libres del pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo El resucitado Antes de regalarnos Su espíritu Antes de soplar Sobre nosotros Les reitera A los discípulos La paz Este con ustedes La paz Pidamos juntos Esa paz Y unidad Diciendo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Hoy Quien pentecostés Esté Con cada uno De ustedes Aclamemos ahora A Cristo El Cordero De Dios Diciéndole juntos Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Que quitas el pecado del mundo danos la paz he aquí su cuerpo en esta copa está su sangre este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo felice los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa Gracias. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche, mi alma, pues solo tu amor ya vivo, me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza, sopla. Sopla, Señor, tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, a mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me ha yo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, hazte viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, maestro. Hazme fiel entre los hombres, toma tu vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla, y bautízame en tu brisa, sopla, renovame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia, por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa, que no obre en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, pon tu palabra en mis labios, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra, como un ave en pleno vuelo. Sopla, 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 Señor, tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla, y bautízame en tu brisa, sopla, renovame en tu sonrisa, sopla. Sopla, 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 sopla. Aunque somos diversos, unámonos en la única lengua, que es la del Espíritu Santo, para orar en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. Oremos. Padre, tú que nos concedes participar de la vida divina por medio de tus sacramentos, conserva en nosotros el don de tu amor y la presencia viva del Espíritu Santo, para que esta comunión nos ayude a obtener nuestra salvación eterna. Lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Queremos reiterarles la alegría de este día de fiesta que comenzó anoche. Queremos desearles de todo corazón una muy feliz fiesta de Pentecostés y que los frutos de este bello tiempo pascual, que ahora ya termina, den abundante testimonio en el tiempo ordinario, en la vida sencilla, en el Nazaret cotidiano, que ya comenzamos mañana celebrando a María, Madre de la Iglesia. Nos reencontramos el martes, en adelante, al mediodía, en la Eucaristía diaria, y a diario pueden recibir el Evangelio cotidiano, una pequeña reflexión de cuatro o cinco minutos que compartimos por las redes sociales para alimentar el alma en cuarentena. Que el Señor esté con ustedes. Una especial bendición nos regala la Iglesia hoy, en el día de Pentecostés. Vamos a responder amén a cada oración de bendición. Les invito a que, con el corazón muy abierto, inclinen sus cabezas delante de Dios. Que Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó las mentes de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su amor. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Que el mismo Espíritu, que unió todas las lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en ella y llegar a ser finalmente lo que ahora esperan. Y la bendición de Dios Todopoderoso, de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Hemos celebrado la solemnidad de Pentecostés, llenos, llenas del Espíritu Santo, vamos en la paz del Señor. Terminamos nuestra celebración cantándole gozosos, agradecidos a María Virgen y al término de la celebración, mientras terminamos de cantarle a la Virgen, van a ver aparecer en pantalla un pequeño letrero que recuerda los datos prácticos de nuestra parroquia para que, como si fuera cualquier domingo, y uno hubiera ido a misa y hubiera hecho un aporte al momento de hacer la colecta material para ayudar a sostener la comunidad, agradeceremos que, a través de la cuenta corriente de la parroquia, nos hagan llegar ese mismo aporte para, no solo el sustento de la parroquia, sino seguir ayudando a tantos y a tantas que en esta cuarentena, cada vez más, necesitan de nuestra solidaridad y ayuda. Le cantamos a la Virgen con el corazón lleno de gozo como el suyo. Que tengan un muy feliz domingo. Maravillas hizo en mí mi alma canta de gozo pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mi sí mi alma canta de gozo maravillas hizo en mí maravillas hizo en mí del alma brota mi canto el Señor me ha amado más que a los lirios del campo por el Espíritu Santo el habita hoy en mí no se hace nunca mi canto maravillas hizo en mí por el Espíritu Santo el habita hoy en mí no se hace nunca mi canto maravillas hizo en mí maravillas hizo en mí del alma brota mi canto el Señor me ha amado el Señor me ha amado más que a los lirios del campo por el Espíritu Santo el habita hoy en mí no se hace nunca mi canto maravillas hizo en mí amén amén